El pasado 19 de noviembre, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en sesión permanente y por unanimidad de los miembros, resolvieron exhortar a las máximas autoridades de las instituciones públicas y privadas evitar el desarrollo de actividades sociales con motivo de Navidad y Año Nuevo. En general, este del pedido del COE Nacional a instituciones públicas, instituciones privadas, a la ciudadanía, a los propietarios de los locales comerciales, para que evitemos al máximo realizar los programas, como le digo, que estamos acostumbrados a realizar. Sé que somos una sociedad religiosa, que hacemos del pase del niño, hacemos todas las actividades religiosas por motivo de Navidad. Y también el tema social de fin de año, la quema de monigotes, la quema del Año Viejo, que generalmente lo realizamos acá. Este es el pedido que realiza el COE Nacional, que evitemos al máximo realizar estas actividades en estas fechas. Asimismo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no llevar a efecto eventos donde sean motivos de aglomeración de personas y tomar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Justamente, no es con el afán de molestar ni incomodar a nuestra ciudadanía, a nuestra gente, más bien es para evitar la proliferación del virus, que la pandemia se extienda. Sabemos que estamos con resultados ya positivos, ¿no?, respecto al crecimiento del virus. No ha habido mucho incremento, ¿sí? Por lo tanto, no debemos bajar la guardia. Debemos trabajar en ese sentido y acatar las resoluciones y disposiciones del COE Nacional. Además, resaltan que continuarán con los operativos de control por los diferentes sectores públicos de la provincia de Napo. Seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es el control, que es la seguridad, ¿sí? Seguiremos realizando actividades todos los días, todos los fines de semana, de tal manera de que se cumplan las resoluciones del COE Nacional. En ese sentido, se esperan las resoluciones de los COEs cantonales frente a las festividades próximas. Michelle Garzón, Noticias al Día.